Bueno, ese es el tercer debate al cual asisto. La primera lo hice en el distrito de Imperial, la segunda lo hicimos en San Vicente y el día de hoy en Mala. Nosotros estamos convencidos de nuestra propuesta, por haberle yo, ustedes me ven, salgo sin ningún documento humano, no voy, asisto a leer. Me hubiera gustado mucho que los debates se hayan televisado para que la población vea cómo es nuestra propuesta, con qué energía la decimos, qué tan convencidos estamos de lo que nosotros le manifestamos a la población. Pero estamos aquí de todas maneras para mantenerlos informados. En el siglo de la información tenemos nosotros que llegar a la población, saludarlos a todos y muchas gracias por su atención. ¿Este 3 de octubre qué marcamos, Camila? No se olvide, este 3 de octubre marcar las cuatro estrellas del Partido Aprista Peruano.